De forma conjunta, la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala lanzaron la campaña No Más Violencia Sexual, por medio del cual buscan crear conciencia para reducir el abuso de este tipo. Gabriela Sandoval, de la Unidad de Abusos de la ESBET, puntualizó que el aumento de esta falta constituye un problema social grave y afecta a varios sectores de la sociedad guatemalteca. Asimismo, lamentó que cualquier persona es susceptible a ser víctima de este flagelo. Estamos presentando la campaña No Más Violencia Sexual. Estamos conscientes que una campaña de prevención por sí sola no hará la diferencia. Sin embargo, las campañas de prevención constituyen una herramienta indispensable en el tema de la prevención y es por eso la importancia de su creación y del conocimiento. Con esto no vamos a resolver el problema, pero expone la problemática y comunica la dimensión del problema al cual nos enfrentamos. La mayoría de los casos de violencia sexual no llegan a conocimiento de la autoridad administrativa porque la mayoría de ellos se desarrolla en el ámbito más íntimo de la persona, la familia y su núcleo cercano. Y eso hace que sea muy difícil que las personas se movilicen a poner una denuncia y muchas veces ni siquiera identifican un problema de acoso o de violencia sexual como tal. Dicha campaña se entregó al vicepresidente Yafet Cabrera, quien expresó que el fenómeno de la violencia sexual debe tratarse y formar estrategias conjuntas por parte del Estado, tomando en cuenta que es un problema que desde hace mucho tiempo afecta a la sociedad guatemalteca. Cabrera hizo a las familias guatemaltecas a fortalecer los lazos del núcleo familiar, ya que considera que hay casos extremos de abuso sexual por parte de padres de familias y es algo que se debe combatir. Es que en muchas familias los propios padres, tíos, hermanos violan a familiares, que es una situación que nosotros debemos de replantearla y a través de esta comunicación que se está haciendo poder todos ponernos la mano en la conciencia de que tenemos que iniciar en el núcleo familiar. Si nosotros logramos cambiar el núcleo familiar, las cosas van a cambiar para bien.